Ausencia Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves suelen volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sombra es la ausencia, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué te quejas cuando suspira Tan hondamente en mi corazón? Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves suelen volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sombra es la ausencia, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué te quejas cuando suspira Tan hondamente en mi corazón? Tan hondamente en mi corazón Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves suelen volver al nido Pero las almas no vuelven más Ausencia, ausencia, por fin, olvido Yo quiero volver al nido Para estar muy juntos otra vez Volveré a soñar junto a ti Cuando regrese Tirarán Y así verás Cariño mío Cómo suspira Cómo suspira Tan hondamente el corazón Esta vida sin ti ya no es vida Sin tu amor No puedo más Con esta soledad No puedo más Por eso tu presencia Borra la ausencia con su luz No puedo más 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 Sí te necesita